... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...hoy desde Huelva, delante de un colegio... ...que ya os sonará, porque hicimos un directo en una protesta que hubo... ...en la que se hablaba de una situación peculiar... ...un colegio con una ratio de 10 más o menos por clase... ...un colegio con alta calidad en la educación... ...un colegio en el que los profesores y las profesoras... ...esos maestros y maestras están plenamente integrados en la zona... ...plenamente conscientes de lo que es la calidad educativa... ...intentando echarla adelante... ...y bueno, nos encontramos que hay muchos centros privados... ...muchos centros concertados por los aledaños... ...y vemos que educación, la Consejería de Educación... ...la Delegación de Educación... ...pues le tienen echado, como se dice en los puntos... ...quieren quitárselo de en medio. Muy buenas Carmen, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? Una pregunta que te hago, para irnos situando... ...este colegio, ¿qué se da en este colegio? ¿Qué niveles se da en este colegio? Bueno, aquí se da desde infantil hasta sexto de primaria... ...y los programas que tiene pues son de todo tipo... ...está el programa de salud, el programa de innovación... ...bueno, eso ha sido un proyecto, el proyecto de innovación... ...el programa del espacio de paz, el programa de igualdad... ...el de TIC también, que ahora se llama de otra manera... ...tenemos comedor, tenemos aula matinal... ...tenemos un montón de programas en este centro. Nosotros los maestros, somos personas de referencia... ...al igual que los padres y otros familiares... ...son puntos de referencia para alumnado... ...somos una parte muy importante en esta edad temprana... ...y si somos capaces de gestionar sus emociones... ...si somos capaces de detectar sus conflictos... ...de hablar con los familiares... ...de alguna manera, ver los déficits que tienen académicos... ...y de elevarles la autoestima... ...porque muchas veces la autoestima la tienen por los suelos... ...si somos capaces de eso... ...vamos a hacer que la educación... ...sea una parte que le puede contribuir al equilibrio... ...yo más que felicidad, diría al equilibrio de la persona. Actualmente hay bastantes programas educativos de calidad... ...eso es nuevo o aquí siempre se ha intentado fomentar... ...esos programas educativos de calidad. Aquí estos programas educativos... ...se han intentado desarrollar desde hace ya mucho tiempo... ...para de alguna manera incrementar las riquezas en el alumnado... ...y no establecer solamente como prioritario la educación académica... ...sino una educación integral... ...donde el espíritu crítico del alumnado se incremente... ...donde el espíritu de investigación... ...donde la educación emocional, las emociones... ...tan importantes hoy día que se están hablando... ...eso la hemos trabajado aquí durante mucho tiempo... ...y sobre todo hemos trabajado... ...la cohesión grupal del profesorado... ...para transmitirle esa motivación al alumnado... ...para transmitirle esa pasión. Nosotros intentamos que desde cada uno... ...desde su nivel que... ...algunos tienen muy buen nivel ¿no?... ...pero hay otros niños que hay que adaptárselos... ...y entonces hay que trabajarlos... ...¿por qué los podemos trabajar mejor?... ...pues tampoco no es porque seamos superhéroes... ...es porque la ratio que aquí se atiende... ...nos lo permite... ...entonces los niños... ...aparte de los proyectos que hemos tenido... ...y hemos hecho en este centro... ...que hemos tenido proyectos de innovación... ...incluido robótica y todo... ...que los niños casi han aprendido jugando... ...entonces eso les ha gustado mucho esa dinámica... ...y así se ha podido ir atendiendo a todos ellos. Lo que sí destacaría de este centro... ...que siempre siempre... ...hemos luchado primero... ...por la unión del profesorado... ...para transmitirle esa motivación... ...y esa energía y ese... ...conocimiento y esa... ...de alguna manera... ...actitud positiva hacia el estudio... ...sobre todo para personas que han estado desmotivadas... ...el hecho de estar en el centro... ...es como si fuera una alternativa... ...para de alguna manera... ...reorientar sus conflictos. Aquí se ha trabajado... ...muy bien... ...porque todo el equipo de profesorado... ...hemos ido a una... ...y entonces todos sabemos la problemática de cada niño... ...o el que no tiene problemática también... ...estamos enterados de todo... ...y al ser un colegio pequeño... ...pues funciona muy bien... ...no hay tanto que... ...que hablar... ...enseguida nos entendemos. La relación con los padres ha sido muy fluida... ...y ha sido muy instructiva... ...personalmente y muy enriquecedora... ...porque ha habido diversidad de casos... ...de conflictos, de problemas... ...entonces la relación... ...pues ha sido muy cordial... ...y hemos aprendido mucho mutuamente... ...y precisamente a través de la... ...de la relación con los padres... ...hemos detectado una serie de necesidades... ...y a partir de esas necesidades... ...pues hemos elaborado un plan de acción... ...un plan de actuación, ¿no?... ...en el plan de centro... ...y elaborar por una serie de proyectos... ...adaptados a la realidad... ...que estamos trabajando, ¿no?... ...en el centro. La delegación en el mismo curso anterior... ...pasó una unidad que... ...que pertenecía aquí al Tres Carabelas... ...desde hace mucho tiempo... ...lo pasó al centro... ...privado concertado Ciudad de los Niños... ...claro, al quedarse... ...al perder tantas unidades... ...este colegio ha quedado sin... ...sin la figura de secretaría... ...del equipo directivo... ...entonces se encuentra la directora sola... ...asumiendo todas las labores burocráticas... ...en tan solo cinco horas de reducción... ...de tiempo para ello... ...esa pérdida de unidades... ...también supone reducción en horas... ...para coordinar planes y programas... ...de delegación... ...y no solo con el actual equipo... ...sino con el anterior... ...se tenía claro que este colegio... ...tiene que desaparecer... ...y entonces han ido maniobrando... ...para ir restando unidades... ...unidades al centro... ...entonces tenemos el ejemplo claro... ...del curso anterior... ...en el que este centro... ...solicitó un aula de educación especial... ...eh... ...y no se la denegaron... ...la pusieron en otro colegio... ...entonces... ...teniendo aquí el espacio suficiente... ...y bueno... ...la experiencia de trabajo... ...con su alumnado... ...con mucha diversidad en necesidades... ...¿qué motivo ves tú... ...qué motivos ves tú... ...para que... ...no haya más matriculaciones aquí... ...porque esta zona... ...hay que decir que es una de las zonas... ...más pobladas de... ...más pobladas de Huelva... ...porque aquí... ...os podéis permitir esas ratios... ...porque tan poca gente se matricula... ...bueno yo entiendo que... ...nacen menos niños ¿no?... ...y hay menos población de niños... ...pero nosotros... ...hemos ido a las guarderías... ...como todos los demás centros de la zona... ...y si hay niños... ...lo que sí hemos visto... ...que casi todos se van a la concertada". Conocemos casos de familias... ...que han ido preguntando... ...para su hijo e hija... ...por un centro con una menor ratio... ...con una forma de trabajo... ...un poco diferente por proyecto... ...y sabemos que... ...no le han hablado... ...a propósito del... ...del Tres Carabelas... ...¿por qué?... ...porque no quieren que la familia... ...elija en este colegio... ...porque le sobra este colegio... ...le sobran colegios públicos... ...y hace tiempo decidieron... ...que este lo quieren suprimir". Aquí en el colegio... ...ahora están sufriendo... ...una serie de problemas... ...de subsistencia... ...¿estos problemas son nuevos... ...o vienen ya de largo? Estos problemas... ...se han ido generando poco a poco... ...puesto que este colegio... ...es el colegio más nuevo... ...de público... ...de primario, de infantil... ...que se construyó... ...en las barriades de la Orden... ...entonces aquí las... ...las personas... ...el alumnado... ...sobraban... ...sobraban las matrículas... ...y... ...y se nutrían otros colegios públicos... ...del excedente de matrícula de aquí. El tema es que la... ...la LOMLOE... ...eliminó... ...la actual ley educativa... ...eliminó el concepto de demanda social... ...de su texto... ...pero claro... ...la Consejería de Educación de Andalucía... ...movió fichas muy rápidamente... ...y de urgencia... ...publicó un decreto de escolarización... ...donde sí que incluían... ...eso de la demanda social... ...entonces es la excusa... ...que tienen ahora... ...las delegaciones territoriales de educación... ...de nuestra comunidad... ...para hacer esta... ...esta jugarreta. Aquí es una ratio de 10, 12 al 1... ...dependiendo del ciclo en el que estamos... ...porque aquí... ...los ciclos ya están unidos... ...primeros y segundos están unidos... ...terceros y cuartos, quinto y sextos... ...lo que pasa que en quinto y sextos... ...por ejemplo, lo tenemos separado... ...gracias a que existe la figura... ...de la maestra de compensatoria... ...y entonces... ...pues se puede dar las asignaturas... ...sobre todo las troncales... ...que como es lengua y matemáticas... ...separados a su nivel... ...si miraran por los niños... ...que hay aquí dentro... ...la ratio que ellos tienen... ...y cómo son atendidos... ...yo no los cerraría... ...yo es lo único que puedo decir... ...que yo no los cerraría... ...porque están muy bien atendidos... ...entonces... ...habría que preguntarle a ellos". Este centro... ...reparte calidad de enseñanza... ...reparte pasión... ...por la enseñanza... ...hemos de diferenciar... ...lo que es rentabilidad... ...económica... ...a corto plazo... ...con lo que es la calidad... ...humana a largo plazo... ...si se quiere conseguir calidad humana... ...y una educación integral... ...realmente... ...este centro se ofrece. ...lo ideal es que las ratios bajaran... ...ahora mismo la delegación pues... ...siempre que puede fuerza las ratios... ...hasta el límite de lo legal... ...entonces... ...la calidad va... ...gran parte en las ratios... ...sobre todo si se quiere atender... ...a la diversidad... ...que es lo que está... ...ahora tan en boga... ...atender las necesidades educativas... ...especiales... ...individualizar... ...aquí se puede hacer... ...y sin embargo aquí... ...lo quieren... ...en este colegio... ...lo quieren... ...lo quieren suprimir... ...esto además contribuiría a elevar las ratios... ...en los centros de la zona. ...cuántos colegios de concertada... ...tenemos en la zona... ...cerca... ...en un radio que se pueda ir andando... ...bueno, cerca está el seminario... ...está... ...el Montessori... ...y... ...y alguno más... ...que ahora no me acuerdo... ...el diocesano... ...el diocesano también... ...y la hispanidad... ...también... ...está cerquita... ...la hispanidad... ...aquí también en la zona... ...y también muchos públicos... ...pero que también tienen... ...ya están teniendo problemas también... ...igual que nosotros... ...y los concertados tienen ese problema... ...no, no lo tienen... ...no lo tienen, para nada... ...la delegación está conscientemente... ...ahogando al centro... ...para que finalmente... ...tener la excusa de que bueno... ...que no tiene demanda... ...y que hay que cerrarlo. ...esta competencia... ...eh... ...realmente... ...es absurda, ¿no?... ...porque lo que estamos... ...es... ...eh... ...viendo la... ...lo que es la educación integral... ...y la salud mental... ...de un alumnado... ...y esto... ...a largo plazo... ...vamos a tener consecuencias... ...positivas o negativas... ...dependiendo cómo gestionemos... ...todos estos temas. ...en la lógica de... ...de los actuales partidos... ...que tenemos en... ...en el gobierno de Andalucía... ...pues... ...lo que prima es... ...es la rentabilidad económica... ...y quieren potenciar lo... ...lo privado... ...a costa de lo... ...de lo público... ...no apuestan por lo público. ...cuantificar al alumnado... ...masificándolo... ...en unas aulas... ...no van a tener... ...resultados positivos... ...a largo plazo. A mí me da la impresión... ...por lo que escucho... ...que se ha entrado en ese... ...en ese término de competencia económica... ...entre... ...entre unos centros y otros. Hombre... ...ahí... ...lo que pasa que... ...la cuestión es que se confunde... ...por una parte... ...rentabilidad... ...con calidad... ...la rentabilidad no tiene nada que ver... ...con la calidad de la educación... ...estamos hablando... ...de la infancia... ...estamos hablando de niños... ...de tres años hasta doce años... ...es una... ...eh... ...un colectivo... ...vulnerable... ...y más... ...hoy día... ...antes... ...eh... ...personalmente... ...yo daba clases... ...o impartía clases... ...con niños de... ...eh... ...con... ...o sea... ...con 40 alumnos... ...con 30 alumnos... ...hoy día... ...la enseñanza... ...ha de ser más individualizada... ...y para que sean más individualizadas... ...la ratio ha de ser menor... ...si queremos darle una calidad... ...y sobre todo... ...aquellos niños que tienen necesidades educativas... ...especiales... ...que tienen problemas de diversidad... ...funcional... ...y... ...ya que estamos hablando actualmente... ...de la inclusión... ...la inclusión... ...es muy difícil hacerla... ...en un centro que esté masificado... ...necesitamos... ...rátios menores... ...hablamos de... ...entonces... ...hablamos de que aquí hay niños... ...en un colegio... ...niño y niña... ...en un colegio... ...donde se atiende la diversidad... ...porque hay diversidad... ...no... ...exactamente... ...se atiende perfectamente a la diversidad... ...además hay maestras... ...preparadas para ello... ...desde infantil... ...hasta... ...de primaria... ...estamos viendo que todos los recortes... ...recaen sobre los centros públicos... ...no sólo en este... ...sino en muchos otros... ...pero los centros privados... ...como tienen los conciertos... ...que los blindan durante... ...cuatro años... ...pues si estos cuatro años atrás... ...se han visto intocables... ...no se les ha recortado nada... ...y si firman la renovación... ...en 2022... ...pues durante otros cuatro años... ...van a seguir... ...intocables... ...blindados... ...todos los recortes recaen sobre... ...sobre la escuela pública... ...el consejero de... ...de educación... ...de la Junta de Andalucía... ...tiene un poco que ver... ...con centros concertados ¿no?... ...sí, él estuvo muy vinculado... ...antes de ser consejero... ...a lo que se denomina... ...a lo que se denomina... ...a lo que se denomina MEDAC... ...son unos centros de... ...de FP privado... ...y bueno... ...que se supone que... ...se desvinculó... ...o cortó toda la relación... ...oficial sobre el papel... ...con ellos pues... ...no sé... ...no parece que su conducta a veces... ...bueno... ...respalde eso... ...desde luego no apuesta por... ...por lo público. ...la desaparición del colegio... ...tres carabelas... ...lo que supone... ...un empobrecimiento... ...bastante grande... ...de lo que es la zona de la orden ¿no?... ...y sobre todo... ...en esta barriada... ...tan necesitada... ...de estimulación cultural... ...de estimulación... ...de muchos aspectos... ...y el colegio... ...no se centra sólo... ...en las actividades... ...que se hagan dentro... ...sino que el colegio... ...proyecta actividades... ...hacia el exterior. Desde el centro 6 y 3 carabelas... ...se atiende a un derecho fundamental... ...que es de la educación... ...ese está en la constitución... ...pero que hay que tener en cuenta... ...que la educación... ...se atiende también desde la diversidad... ...y aquí se atiende desde ahí... ...por la ratio que tiene... ...por los maestros que tiene... ...y por la forma de trabajar... ...que aquí se da". Si no peleamos por este colegio... ...y por todos los colegios públicos... ...del barrio... ...y los de toda la ciudad... ...la oferta educativa pública... ...va a ir en retroceso... ...y bueno... ...lo que va a predominar... ...va a ser la privada concertada... ...entonces como dicen... ...vamos como... ...aquella frase de... ...cuando todo sea... ...privado nos veremos privados de todo... ...pues que no... ...que no podemos permitir que eso ocurra. ...y ya este programa de hoy... ...llega a su fin... ...un fin en el que... ...bueno me he venido aquí a este colegio... ...a reflexionar desde dentro del colegio... ...junto a una amiga nuestra... ...una amiga que está aquí... ...hablando de paz... ...hablando de muchas cosas... ...que como ven ustedes... ...lo hace con una paloma... ...¿por qué me he venido?... ...porque muchas veces... ...creo que ella... ...nos escucha más que la propia administración... ...porque la administración... ...la administración educativa... ...parece que hace oídos sordos... ...tanto... ...a la calidad educativa... ...de los centros... ...a la calidad personal... ...del profesorado que tiene en esos centros... ...y... ...a las familias... ...que tienen toda la calidad... ...que les permite la administración... ...le van recortando... ...espacios dentro de esa calidad... ...y un espacio que se les recorta... ...el espacio... ...de la educación... ...de esa educación en valores... ...de una educación integral... ...como nos han dicho... ...una educación que permite formar personas... ...seres humanos... ...la administración... ...no es que esté recortando ahora... ...lleva recortando en educación... ...estos cuatro años... ...los cuatro anteriores... ...los cuatro anteriores... ...lleva recortando en educación mucho tiempo... ...y lo va camuflando... ...diciendo que hace... ...bueno, una apuesta por lo privado... ...mediante conciertos... ...que como ya hemos visto... ...en definitiva es hacer un traspaso... ...de lo público a lo privado... ...este centro... ...el colegio público... ...Tres Carabelas... ...es un colegio... ...que por lo que nos han dicho... ...por esa personalización de la educación... ...por esa calidad de la educación que hacen... ...debería de no tener problemas... ...debería... ...de tener muchísimo reconocimiento... ...por lo difícil que se hace... ...trabajar en condiciones muchas veces... ...infra profesionales... ...que le llamaríamos de alguna manera... ...y no, no hay reconocimiento... ...por parte de la administración... ...hay dejadez... ...hay que si pudieran... ...le daban una patada a los profesionales... ...mi reflexión va hacia esa delegada... ...usted cuando... ...cogió ese cargo de delegada... ...de delegada de algo público... ...en qué pensaba... ...en darle negocio a lo privado... ...o en seguir manteniendo lo público... ...le recuerdo que a usted la eligieron... ...para mantener lo público... ...¿qué les va a decir a los padres y las madres... ...a las familias... ...que han confiado en este colegio... ...cuando a lo mejor dentro de tres días... ...diga, lo vamos a cerrar... ...porque no hay dinero... ...porque he hecho un concierto... ...he hecho un contrato... ...con empresas privadas... ...para que ganen dinero... ...¿qué les va a decir usted... ...qué milonga les va a decir... ...que es que no se podían... ...meter aquí niños y niñas... ...que no había niños y niñas suficientes... ...y porque lo estamos mandando... ...a la concertada... ...así que nada... ...desde aquí nos despedimos... ...diciéndole también a las familias... ...que si quieren realmente defender esto... ...hay que moverse... ...y hay que estar en las concentraciones... ...que se hagan y las movilizaciones... ...y hay que exigirle a la administración pública... ...que lo tuyo es lo tuyo... ...y que tú quieres que los niños estén aquí... ...porque están muy bien atendidas... ...así que nada... ...desde Huelva... ...nos despedimos... ...desde el CEIP... ...Tres Carabelas... ...con este buenos días... ...buenas tardes, buenas noches... ...y no te olvides... ...comparte... ...y no te olvides... ...si te gusta lo que hacemos... ...suscríbete... ...porque... ...eso que nos hace feliz... ...y comenta, importante... ...escríbete... ...escríbete... ...escríbete...